En el gran salón del Palacio de San Lázaro, donde dentro de ocho meses estará rindiendo protesta una primera presidenta en México, se inauguró el último tramo de la historia parlamentaria del sexenio de López Obrador. Una ceremonia protocolaria de apenas ocho minutos y a la que faltaron la mitad de los integrantes del Congreso más ocupados en la campaña electoral. Y aunque no faltó la cortesía política entre las presidentas del Congreso más feminizado de la historia, y sobraron las sonrisas entre panistas y el único aspirante a la presidencia de la República en este pleno, el todavía jefe de la Diputación Naranja, y sonó la sexenal consigna de la coalición gobernante. Esta vez las protestas no provinieron de los legisladores, sino de las activistas trans, lideradas, eso sí, por la diputada María Clemente García, reclamando que el reconocimiento de sus derechos sigue pendiente. Pero el único pendiente que se reflejaba en las caras largas de los diputados de Morena era el golpe mortal que anoche le dio la Suprema Corte a la Ley de la industria eléctrica. Así que además de reiterar que van por su descabezamiento, amenazaron con llevar a juicio al ministro que le dio el tiro de gracia con su voto de calidad. Con relación es el ministro Pérez Dayan, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria. En la oposición, el PRIista Alejandro Moreno rechazó que habrá resurgimiento del primor. Y junto con sus aliados del PRD y del PAN, le doblaron la apuesta de la reforma de pensiones al presidente López Obrador, invitándolo a mejorar ya las de los maestros. Estamos unidos, estamos trabajando, vamos caminando juntos y habrá una posición también homogénea entre los grupos parlamentarios del PAN, el PRI y el PRD. Anunciaron que defenderán su agenda, exigiendo atender la crisis de seguridad y el resguardo de los candidatos. Es un horror, podemos ver como en el 2021 a una candidata en específico, en algún lugar se le dijo, mueves un dedo y te mueres. Pero estamos en línea recta pareciera y cuesta abajo para tener cada vez más un gobierno fáctico en este país. En donde ya hay quien te dice, esto puedes y esto no. En donde la gente con pancartas le agradecen a un cártel que no les cobre piso. Se lo agradecen. Y sin esperar el contenido que tendrá la nueva reforma eléctrica que esta mañana anunció el presidente que les mandará una vez más el próximo lunes, el PAN respondió que no. ¿Qué le diría al presidente hoy anunciando que va a enviar una reforma constitucional en materia eléctrica después del revés de la... Que aquí le esperamos, como si fuéramos beisbolistas para batearla otra vez. Y que le mandamos un saludo. Gracias, familia. Gracias, familia. La reforma a la ley de la industria eléctrica. Eso fue lo que hizo el ministro. Hoy, para disipar dudas, la Suprema Corte emitió un comunicado donde justificó la votación que se dio ayer en la segunda sala. Explicaron que el voto de calidad del ministro Pérez Dayán, presidente de la sala, fue porque otro integrante, el ministro Lainez, se excusó de participar. Y la ley de amparo establece que es el presidente de esa sala quien puede resolver el empate, emitir un voto de calidad. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero dicen los legisladores de Morena que van a pedir el juicio político contra el ministro Pérez Dayán. Hoy hablaron duro el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre este tema. Y habló también el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. De ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica. Claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial. Casi todos están confabulados. No es correcto lo que resolvió la Corte. No está sustentado ni en la Constitución ni en hacer justicia. Está sustentado en proteger los intereses de las generadoras eléctricas privadas. Qué bueno que el presidente de la República va a impugnar esta decisión porque no es correcto. Se están protegiendo intereses. Y eso es lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pudieron más los intereses privados, los grandes corporativos. Ahí les voy a dar un ejemplo. Resulta que el ministro Lainez extrañamente se excusa. Con eso se obtiene un empate de dos y dos. Y el ministro Pérez Dayán, que él y María Aguilar son los representantes del conservadurismo y en la Corte, los máximos. Pérez Dayán ejerce el derecho del voto de calidad y por eso ganan tres a dos en la votación. No gustó ni cayó bien la votación de ayer de la Suprema Corte que tira la reforma, la ley eléctrica promovida por el presidente López Obrador y votada por Morena. Hoy el presidente López Obrador dijo que hay que regresar a los años 60 a la legislación que se tenía entonces.